Nuevamente ha causado revuelo en los medios de comunicación una sentencia judicial referente a las mascotas. Hemos visto con preocupación y con asombro que muchos periodistas parece que no leen las sentencias que publican y lo peor de todo es que muchos abogados incurren en ese error y empiezan a opinar sobre cosas que realmente no conocen o incluso empiezan a especular sobre ellas sin ni siquiera ver cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial y normativo que han tenido. Me refiero concretamente al reciente fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que ha sido presentado en los medios de comunicación como que el Tribunal de Bogotá reconoce por primera vez un perro como miembro de una familia. O este otro titular, por primera vez en Colombia, ojo, por primera vez en Colombia, imagínese, el Tribunal reconoció a un perro como miembro de una familia. Y así vemos muchos periódicos que incurren en este error y muestran como histórico, como apoteósico, como nunca antes visto algo que tiene un desarrollo jurisprudencial y normativo desde 2016, ¿cómo le parece? Han presentado una sentencia del tribunal como algo histórico cuando no se trata de algo distinto a una situación de trámite. A ver, vamos a leer la sentencia y a revisar por qué esta sentencia de histórico no tiene nada. El Tribunal Superior de Bogotá, en sala mixta, está resolviendo un conflicto de competencia. ¿Qué es un conflicto de competencia? Es cuando dos juzgados desconocen o no quieren asumir la competencia de un proceso, dado que ellos tienen sus argumentos para decir que no son competentes. Cuando eso sucede, para no estárselo peloteando a un tercer juzgado, entonces el segundo juzgado traba el conflicto de competencia y lo lleva al superior jerárquico para que se decida. En este caso, se trataba de dirimir el conflicto de competencia entre el juzgado civil del circuito y un juzgado de familia, debido a que un señor presentó una demanda de regulación de visitas sobre una mascota. En el fallo se alega que el demandante solicitó ordenar la regulación de visitas de su hija Perruna Simona, en favor del señor, bueno, se llama Don Jaime, en cual es el derecho que le asista el señor Jader Alexis Castaño, bueno, es Jader, no Jaime, donde tenga ese vínculo de cariño y afecto hacia su hija Perruna Simona, que se tenga en cuenta el estado emocional en el que se encuentra el señor Jader Alexis Castaño por la separación que tiene con su hija Perruna, que lo afecta en sus condiciones de vida. Bueno, él presentó la demanda ante un juzgado de familia, y ese juzgado rechazó la demanda por competencia porque el juzgado consideró que el asunto no estaba contemplado en sus competencias. Estoy seguro que el juzgado lo que decía es que los perros, pese a la ley de maltrato animal y al desarrollo jurisprudencial posterior, todavía siguen siendo considerados en cierto sentido como propiedad, por lo que rechazó el proceso por competencia y se lo mandó a un juzgado civil del circuito. Ese juzgado civil del circuito, de hecho, fue el que alegó el tema de la familia multiespecie y trabó el conflicto de competencia. Ahí es donde el tribunal entra a dirimir ese conflicto y resuelve que esto le corresponde al juzgado de familia. Aquí él hace, y aquí el tribunal hace un recuento jurisprudencial y normativo que los medios de comunicación no leyeron. Y esto es muy importante porque ya se venía hablando de este tema. Bueno, el hecho es que lo más valioso de este fallo radica precisamente en el recuento normativo que hace el tribunal para llegar a dirimir el conflicto de competencia y asignarle el caso al juzgado de familia. El tribunal, en primer lugar, recuerda que los derechos de los animales fueron reconocidos por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 15 de octubre de 1978. A partir de ahí, pues, recuerda que con la Ley 84 de 1989 en Colombia los animales tuvieron derechos, ley que por demás se quedó corta en muchas cosas y fue muy precaria. Y luego con esto llegamos a la Ley de Maltrato Animal, de la cual se desprendió todo el desarrollo jurisprudencial que hoy tenemos. Porque, pues, recordemos que la Ley de Maltrato Animal, en su artículo primero, declara a los animales como seres sintientes. Oigan, si ustedes ven que la cámara se mueve es porque mi gato en este momento está jugando con ella y esto no lo puedo controlar. Así que, Simón, salude. Y, por favor, quédese quieto. Sigamos con el video. En todo caso, dentro del recuento jurisprudencial que hace la corte, recuerda ciertos fallos en donde ya habló del tema de la familia multiespecies. Yo hablé de uno de estos fallos en mi blog, monosmontoya.com, el cual invito a ver. Y concluimos que con ese salvamento de voto que se había dado en ese fallo, donde ese no era el tema que se estaba tocando, básicamente embargar perros iba a ser imposible en Colombia. Pero a muchos se les olvida que en Ibagué, en el 2020, se amparó el derecho a la salud de un perro, precisamente con este tema de la familia multiespecies. Entonces, no es un fallo histórico este fallo del tribunal, no es un fallo jurídicamente relevante, sino que los medios de comunicación le han dado una relevancia excesiva. Tal vez la relevancia o la importancia de este fallo radica en que sirve de recuento sobre el desarrollo jurisprudencial y normativo frente a los animales en Colombia, que tal vez sirva para que algún abogado recién egresado se ubique sobre el tema o alguna persona interesada en saber cuál es entonces el desarrollo jurisprudencial que ha tenido en Colombia el tema con los animales. Pero más allá de esto, el fallo no tiene nada novedoso, simplemente recoge algo que ya existía. Y si se destaca por algo es precisamente por respetarlo ya recogido, porque incluso el fallo reconoce básicamente que con todo existe un vacío normativo en Colombia. Porque primero el Congreso no ha reglamentado este tema de la competencia de los jueces de familia para el tema de custodia y visitas de los hijitos perrunos y de los hijitos gatunos. Esto no se ha tocado. Y sobre todo también este tema concreto no ha llegado a las altas cortes. Todos los pronunciamientos, de hecho, si ustedes lo notan, se han dado al interior de juzgados de menor rango, sean del circuito, sean municipales. Entonces, ¿qué queda en este caso concreto? Hombre, pues ya que ahorita el conflicto de competencia lo tiene el juez de familia, entonces ese juez de familia puede inadmitir, admitir o rechazar esa demanda. Y eso es importante. Entonces, la decisión que ese juzgado tome en caso de que él admita, pues eventualmente podría llegar al tribunal, aunque no creo porque es un tema de visitas, creo que esto se resuelve en única instancia.